¿Quién anda por ahí? ¿Quiénes andan en el chat? ¿Cuántos somos? Somos 14 personas, ya bajó, tráiganse a vecinos, amigos, primos, tíos... Si ustedes traen banda, si traen banda, yo le voy desabotonando aquí, miren. ¿Hay un buen premio por su... Si llegamos a los 20, yo me voy a ir encuerando, bajando un botón. Pero voy a empezar desde arriba. Para que no haya ventaja, güey. ¿Sentido del mundo? ¿Aguanta más o qué? Algo así. Y el problema, esa madre... Bajan un chingo de vida, güey. Mira, me dejó en rojo. No mames, me dejó en rojo. No mames, güey. No, no puedes morir, güey. Venga tú, güey, ya he metido... Mátalo a la bebé ya, güey. No mames, güey. Se mamó. No mames. Bajan un chingo de vida, güey. Mira, me dejó en rojo. No mames, me dejó en rojo. No mames. No, no puedes morir, güey. No mames, güey. No mames, güey. No mames, güey. No, no cierran el stream, ¿no? Eh... Ah, no, sí, güey. Sí nos pueden... Pero hay un chingo de muchachas... Enseñándonos. Pero es que... Pero es que ellas tienen un pase, güey. Y los tíos tienen un pelo, güey. Dos pases, para ser más preciso. ¿Dos pases de qué, güey? Dos pases de silicón, güey. Ah, también. Ay, güey. Si ellas les funciona, ¿por qué a mí no, güey? ¿Quieres saber por qué? Ah, es que ya somos cincuenta seguidores. Muy bien. Felicidades. Excelente, muchachos. Vamos por los cien. Ya podemos, este... Ya podemos... Según lo que dijo Yolo hace rato, ya podemos tener de que... ¿Cómo se llama? Suscriptores, ¿no? En Twitch. O no sé, güey. ¿Cómo se puede decir? Ahí. Esta parte me frustra mucho, güey, porque está bien chiquita la... Mira, güey. A huevo nos quieren desnudar. Dicen, son los cincuenta seguidores. Güey, pues, ¿cuántos tiros? Ah, ya está. Ah, bueno. Vamos a tenerlo detinado, güey. Sí, tenía que ser en el lugar exacto, ¿no? En el punto sencillo, güey. Punto G, güey. Sí, lo dije, güey. Ya súper específico, güey. Lo dije. Y te sientes bien, ¿verdad? Lo dijo el chombo. Lo dijo el chombo. Lo dijo el chombo. Me siento orgullosísimo. Hay que hacerlo mames, güey. Imagínate que nuestros videos lleguen con ese güey. Uff. Hay mis sujetos que son de México. Que me imitan, güey. Que me imitan. Te lo... Ah, con todo y pelos. No con todo y huevos. Por eso se me hacía raro el chiste. Ya chingados. Huevos con huevos, ¿qué? Es que como yo lo estaba leyendo. Te di cuatro. Ah, como el chiste ese. Mira, papá, tengo cuatro huevos. Pendejo, te están cogiendo. Sí, güey. Que se vuelve a estar. Sí, güey. Sí, güey. Que se vuelve a estar. Sí, güey. 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 Ah, como el chiste ese. Mira, papá. Tengo cuatro huevos. Pendejo, te están cogiendo. Sí, güey. Que se vuelve a estar. A ver. Ten paso adelante. A ver, güey. Tú lo habías contado ese, güey. ¿Yo? Pero te pregunto, güey. Es que yo lo he escuchado, pero no sé en dónde, güey. Sí, yo lo había contado ya. Sí, se me hace que sí, güey. Mira, papá. Tengo cuatro huevos. Pendejo, te están cogiendo. Está bien mamado. Está muy oscuro ese chiste, güey. Güey. No mames. Ay, cabrón.